Muy bien, ya hasta aquí llegamos con un nuevo programa de los 60 del día recordando nuestros 60 años y todo realmente esta producción que hemos ido haciendo, la historia que hemos ido contando a través de las pantallas de este canal y ahora vamos a ver la trivia, resultó la trivia, a ver si la saben, ya está allí ¿Cómo se llama el histórico? ¿Palladores Jesús María? Gustavo Guillón, por supuesto ¿Cuántas veces Ivana lo habrá entrevistado y nos habrá hecho pagadas? Muy bien, y antes de irnos a Ivana, para dictar nuestra compañera, la festivalera le vamos a hacer la pregunta 60 a 10, Ivana ¿Qué significa la televisión en tu vida? Bueno Mónica, es difícil decir qué significa la televisión en mi vida Puedo hablar como televidente, pero también puedo hablar como trabajadora de este medio Como televidente es una gran compañía, un lugar o un medio que te permite aprender, entretenerte, informarte y yo sigo apostando a la televisión más allá de que hay un montón de redes sociales en las cuales uno también encuentra este tipo de diversiones, este tipo de atención Pero puedo hablar como trabajadora, ¿Qué significa la televisión para mí? Y es todo, es mi segundo hogar, es el medio que me permite desempeñarme que me da un trabajo digno, que me hace ser mejor persona Así que puedo decir que la televisión para mí es mi pasión Esto lo está haciendo sin tener que ser mejor persona Así que estehabillo es un proyecto shocking Seguridad de la televisión Gracias por ver el video.